Vamos, vamos, vamos a alabar al Señor Vamos, vamos, vamos a alabar al Salvador Pues a nuestro lado está el Señor Amándonos está el Señor Él quiere, le dejemos entrar a nuestro corazón Abramos de la puerta y verán Que sentiremos la dicha del amor Abramos de la puerta y verán Que sentiremos la dicha del amor Y si confiamos en Él Siempre nos protegerá Será eterno nuestro guardián Y nunca nos dejará